Buenos días, hermanos. Quería hablarles sobre un tema que estamos viviendo actualmente, que es el de la pandemia. Actualmente hay 900.000 casos de pandemia en el mundo y 45.000 han fallecido. Sabemos que esta pandemia se inició en China y ha avanzado hacia Italia, donde hay actualmente 13.000 personas que han fallecido a causa de este virus. En España llevan algo de 9.000. Y bueno, esto es una realidad que está pasando actualmente en el mundo, ¿no? Y es importante que veamos, hermanos, estos acontecimientos a la luz de la fe, cómo lo estamos viviendo, cómo lo vive el mundo. El mundo se ha quedado sin respuesta. ¿Cuánta gente, cuánta gente ha muerto en estos días desolada, sola, solos, sin estar rodeado de sus familias? Han tenido que llevarlos, ni bien han muerto, han tenido que cremarles. ¿Y cómo está respondiendo el mundo ante esto? ¿No? Es interesante. El mundo se ha quedado sin respuesta, se ha quedado espantado, se ha quedado angustiado. El mundo está preocupado porque no tiene una respuesta ante estas realidades. Porque la muerte, hermanos, la muerte es algo que en este momento, en este mundo actual se ha ido descartando, ¿no? No es parte de nuestra agenda la muerte. Si tenemos una agenda, lo último que ponemos es hoy me puedo morir. Y a lo mejor ni lo ponemos. No pensamos que la muerte nos va a llegar. Y de pronto llega esta pandemia y comienza a llevarse a la gente, comienza a morirse las personas, ¿no? Y la gente entra en angustia, en pánico. Y es interesante porque toda esta cultura, toda esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Está atacando a estos países que, de alguna manera, han introducido esta cultura de la muerte en sus vidas. En muchos de estos países se ha aprobado el aborto. En la China, ¿no? El responsable, la China que tenía la política de un solo hijo. Hace unos años atrás, el médico responsable de esta política en la China decía con mucho orgullo, se ufanaba y decía, gracias a nuestra política del hijo único, 400.000 abortos hemos tenido en la China. O sea, 400.000 personas han sido abortadas, niños abortados, impedidos de nacer. Y luego vemos en España, en Italia, en Bélgica, en Suecia, Holanda, se han ido probando esta realidad, este aborto, el aborto, ¿no? Y vemos también como este mundo actual, este mundo ha descartado a Dios de su vida, ha sacado a Dios de su vida. Vivimos en un mundo ahora antropocéntrico, ¿no? Desde hace muchos años el centro de la vida es el hombre mismo, ¿no? Cayendo en la cultura del hedonismo, el darme placer a mí mismo. Y todo lo que implique sufrimiento, muerte, lo descarto. No está en mis planes, porque hay que pensar, ¿no? Pensar en el bienestar, en pasarla, en vivir lo mejor posible, en darme placer en todo. Esta cultura del placer, del hedonismo que les decía. Y se ha descartado a Dios de la sociedad, ¿no? Antes las sociedades eran ateocéntricas, tenían a Dios en el centro de su vida. Por eso el hombre, cuanto más se aleja de Dios, se va deshumanizando. Cuanto más se aleja de Dios, ¿no? Se va bestializando, perdónen la expresión, pero esa es la realidad. Se va volviendo insensible al sufrimiento del otro. Actualmente en algunos países, ¿no? Ha puesto a la economía por encima del hombre, ¿no? El país no se puede detener. Más importante la economía de un país que la salud, que el ser humano. Y que se muera la gente. Si se tienen que morir, que se mueran los ancianos, que se mueran la gente vulnerable. Pero el país no puede detener. Esas sociedades totalmente descristianizadas y secularizadas. ¿Por qué los ancianos son una carga para el gobierno, para el Estado? Y han puesto por encima del hombre la economía, ¿no? La economía. Por eso, hermanos, esta es la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo respondemos ante estas situaciones? ¿Cuál es la respuesta ante fe en nosotros, como católicos, como cristianos, como creyentes? ¿No? Esta respuesta la tenemos en Cristo, que ha vencido la muerte. En Cristo. Hasta ahora ninguna ONG, ninguna ONG feminista, ninguna ONG pro-abortista está haciendo algo por mitigar, por ayudar a tanta gente que está sufriendo esta pandemia. ¿Y quiénes están ahí dando la vida? Las organizaciones religiosas. Los hospitales, ¿no? Los religiosos, las iglesias a través de Cáritas, ayudando a tanta gente, hermanos. Porque lo que provoca, lo que mueve al hombre, es el amor de Cristo. Lo que nos mueve es el amor de Cristo. Por eso, no vivamos estas realidades alejadas de la fe. No caigamos en la angustia, en el pánico, ¿no? Vivámoslo con serenidad, con la certeza de que Cristo no nos va a abandonar. Hoy estaba hablando con un hermano que tiene este virus, que está postrado, ¿no? En una clínica. Y le decía, ¿cómo estás viviendo esta situación? ¿Cómo estás viviendo esta enfermedad? Esta realidad. Me decía, lo único que te puedo decir, me decía, es que estoy experimentando el amor y la misericordia de Dios. Y yo le decía, pues aprovecha de pedirle al Señor, aprovecha que estás pasando esta enfermedad, esta postración, estos dolores, esta realidad que vives, aprovecha para ofrecerlo por alguna persona que conozcas, a un pariente que está lejos de la iglesia, a un hermano que está lejos de la iglesia, por tu familia, por ti mismo, por tus pecados. Y también ofrécelo de una manera, un poquito, por mi ministerio, le decía, ¿no? Porque ese es el importante, poder ofrecer al Señor nuestros sufrimientos y encontrar el valor salvífico del sufrimiento, del sufrimiento a la luz de Jesucristo. Quitamos a Cristo de nuestros sufrimientos y, hermanos, es horrible. Metemos a Cristo en nuestros sufrimientos, en nuestros acontecimientos y vamos a tener paz. Una paz que no te da la estabilidad económica de la salud. Puedes estar postrado, puedes estar pasando necesidad, pero tienes paz. Si tienes a Cristo, tienes paz, lo tienes todo. No tienes a Cristo, no tienes absolutamente nada. Pues bien, hermanos, que podamos permanecer en el Señor, que podamos permanecer en Él para poder dar frutos y responder al mundo, ¿no? Darles razones de nuestra fe, de por qué creemos que Dios nos conceda la alegría y la serenidad en nuestra vida. Un abrazo para todos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos hasta la próxima.